Sí, tuvimos unos días ahí, cuatro días y bien, volvimos bien, con buen ambiente por la apertura y con ganas de más, ¿no? ¿Se reunieron como para planificar o hacer objetivos para lo que viene en Alianza? Antes del entrenamiento. Nos reunimos a hablar, Chillo nos habló, pero creo que los objetivos son claros, ¿no? Ya todos sabemos el objetivo que es a fin de año el tri y no hablamos mucho más de eso. Solo Chillo nos habló un ratito, nos dejó claros algunos puntos, pero como te digo, ya los objetivos son claros. ¿Cómo encarar el clausura sabiendo que son ganadores de la apertura, Franco? De la misma manera, creo que si bien ganamos la apertura todavía no ganamos nada, no ganamos el objetivo principal y creo que vamos a salir con más ganas que la apertura. ¿Qué rivales atléticos habrán dado para ustedes? ¿Cómo? ¿No te escucho? Atlético-Grau, ¿qué opinan del rival? No, bien, la verdad que cuando fuimos a jugar allá nos costó un montón, nos hicieron un muy buen partido. Tiene muy buenos jugadores. Pero creo que ahora, como nos costó ir a jugar allá a nosotros, les va a costar venir a Matute y vamos a tratar de... Bueno, a Matute me parece que lo pusieron en Nacional, ¿no? Franco. Pero bueno, vamos a tratar de sacar los tres puntos. ¿Qué es una buena apertura para ti? Porque arrancaste como suplente y terminaste siendo titular, ¿no? De menos a más. Sí, gracias a Dios pude aprovechar las oportunidades que me dio Chicho. No me sentiría tan titular. La verdad que es un plantel muy competitivo. Hay grandes jugadores. Y yo solo trato de titular o suplente cuando me toque dar lo mejor y aprovechar todas las oportunidades. Y sobre el tema del VAR, porque en la apertura hubo suspicacias. Algunos decían que favoreció a Alianza en algunos partidos. En Copa Libertadores se sintieron perjudicados. ¿Cómo toman la presencia del VAR desde el arranque del campeonato clausura? No, la verdad que no tengo mucho que decir de eso. Prefiero no entrar en detalles. Si viene el VAR y es para ayudar y para mejorar, bienvenido sea. Listo. Listo, Franco. Gracias. Gracias. Gracias, Franco.